Hola, soy Irene Barbosa Carrasco, soy docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, adscrita al Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Les voy a hacer un breve resumen de lo que es el artículo. Este artículo surgió de una inquietud que tenemos los docentes que participamos en la modalidad a distancia. En el centro donde trabajo tenemos tres licenciaturas en esta modalidad y por las características que presentan nuestros estudiantes nos llamó la atención que por qué no entramos a un sector más joven de la población. Quiero decirles que los estudiantes generalmente son personas mayores de 30 años, son padres de familia y todos básicamente trabajan. Entonces queríamos investigar qué era lo que sucedía, por qué los alumnos recién egresados de bachillerato no ingresaban a nuestras licenciaturas. Hicimos un proyecto y lo implementamos para conocer esas características. El proyecto se implementó en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Estamos hablando del turno matutino, estamos hablando de 159 alumnos que participaron voluntariamente para nuestro proyecto y que accedieron a responder cada una de las preguntas que el cuestionario implementaba. El cuestionario se dividió en cuatro secciones, donde buscábamos conocer las características socioeconómicas que tenían nuestros alumnos, qué recursos de informática ellos estaban manejando, qué expectativas de formación tenían y a qué universidades precisamente querían ingresar. Durante este, bueno, los resultados que obtuvimos de este proyecto fueron muy interesantes. Básicamente estamos hablando de que son alumnos que tienen recursos económicos estables, que tienen, que están en la capital del estado, que son en zonas urbanas, que conocen mucho de los medios de información, tienen acceso ya sea personalmente o a través de las instituciones donde estudian, tienen acceso a estos medios de información y por tanto están muy familiarizados con ellos. Básicamente son alumnos que se dedican exclusivamente a estudiar y que dependen económicamente de sus padres. Nos llamó mucho la atención saber que, por ejemplo, los padres de estos alumnos tienen una situación económica estable, tienen un nivel de educativo alto, más del 50% de los padres de familia de estos alumnos tienen nivel licenciatura e incluso posgrados. Y hacemos un promedio entre lo que los padres, las madres de los alumnos, más del 70% tienen un nivel superior a lo que es el bachillerato. Considerando que el nivel de educación en el estado es de seis años aproximadamente, consideramos que ellos tienen un nivel bastante alto. Desde la perspectiva de los alumnos, ellos o sus padres tienen una posición económica bastante estable que les permite a ellos seguir estudiando. Ellos consideran que tienen muchísimas posibilidades de continuar estos estudios. Dentro de las características de las tecnologías de información y comunicaciones que ellos manejan, bueno, tienen todos los accesos. Manejan el internet, la computadora, utilizan el escáner, tienen todas las posibilidades de que nosotros como profesores requerimos que un estudiante en línea tenga acceso y que sepa manejar. Ellos lo manejan perfectamente. Sin embargo, cuando les preguntábamos sobre las expectativas que ellos tenían para continuar su formación, ellos visualizan a la universidad pública principalmente como una posibilidad para seguir estudiando, pero no visualizan a la universidad en línea como una posibilidad, básicamente porque la desconocen. Al preguntarles si conocían los sistemas en línea, más del 50% dice que no conoce prácticamente nada de ello. De acuerdo a las características que nos permitirían visualizar si de verdad conocían el sistema, ellos realmente nos dejan claro que menos del 10% sabe lo que en realidad es una licenciatura en línea o virtual y que básicamente al no conocerla es difícil que ellos tengan como expectativa continuar su formación en estos sistemas. Ellos lo relacionan con que es obviamente a través de internet, que es a través de la computadora, y básicamente dicen que se quedarían con muchas dudas si ellos estudiaran bajo este sistema. Lo que nos deja claro que tienen un desconocimiento claro de este sistema y que no conocen básicamente. Dentro de las principales conclusiones a los que llegamos es que el alumno está formado, tiene conocimiento de las tecnologías, pero no ha sido incorporado a su formación educativa. Ellos al preguntarles incluso sobre muchas de las cuestiones que demandarían para una formación profesional, ellos quieren tener teoría relacionada con la práctica, quieren que el profesor les esté acompañando continuamente casi de forma personalizada, quieren un profesor que no sea un expositor, sino sea un facilitador del conocimiento. El alumno no se ve realmente como una persona que quiera ser receptiva nada más de lo que el profesor les da, sino quieren tener una participación activa dentro de su formación. Quieren que sea también muy accesible, que no estén gastando en copias, que no estén gastando en libros, que no estén gastando recursos que básicamente no tienen. Entonces, ellos sí buscan estas características que presenta la formación virtual, pero realmente no conocen o no saben cómo incorporarlas. Y obviamente la formación que tienen o como han sido formados no les permite incorporar estos conocimientos. Algo que también nos llamó mucho la atención de los resultados era que ellos no se visualizan fuera de un aula. Siempre visualizan una relación maestro-alumno muy cercana y siempre visualizan una relación con sus compañeros, siempre en un aula física. Entonces, eso era lo que nos llamaba la atención. Derivado de eso, decíamos las conclusiones a las que llegábamos, era que tenemos los alumnos que tienen esta formación o que tienen el conocimiento sobre las tecnologías, pero que no ha sido incorporado a su formación educativa. Entonces, requerimos que se implementen políticas educativas que permitan esta incorporación de tecnologías y que permitan también saber que ellos puedan saber que pueden tener una formación no necesariamente física con el alumno y el docente, que pueden tener una expectativa mayor incluso con estas licenciaturas en línea y que realmente tienen muchísimas de las características que ellos demandan de una formación profesional. Gracias.